Mucha colaboración por parte del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, hacia los cantones que representa. Recibe la diputada Rocibel Ramos y así lo confirmó en una entrevista con SNS subnoticias. La legisladora indicó que el mandatario le brinda todo el apoyo para atender todas las necesidades de los cantones que representa, entre ellos Pérez Celedón. Por ello también lo defendió en algunas situaciones que considera injustas, como por ejemplo en el caso del cementazo. Creo que yo sigo siendo esa persona crítica, pero han habido dos temas últimos. Bueno, cuando se dio lo del huracán Otto yo lo llamé, yo me puse al servicio, yo le dije que contara con todo mi apoyo para un presupuesto extraordinario. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, dejar las diferencias de un lado cuando se vienen este tipo de emergencias. Ahora cuanto al tema del cementazo, me parece un ridículo todo lo que hicieron varios diputados en la casa presidencial, encarar al presidente en un tema que por unas visitas, él no personal. Eso es lo que yo pienso, que me parece que no fue lo correcto lo que se hizo con don Luis Guillermo. Reconoció que el presidente es un hombre sano en cuanto a su gestión y detalló que durante estos días ha tenido comunicación constante con él. De todas las críticas que le puedo hacer, que ha estado desinformado, que ha sido irresponsable con los presupuestos, un 40% de aumento en los cuatro presupuestos de crecimiento. Pero sí puedo reconocer, sí puedo reconocer que él ha sido un hombre sano, que tenga otras personas a la par, que no son tan sanas es otra cosa, pero él ha sido un hombre sano. Entonces, yo también quiero reconocer que desde el primer día lo llamo y me contesta. Desde el primer día, estos días nosotros hemos hablado seis o siete veces. Entonces, inclusive me ha sido más fácil hablar con el presidente que con algunos ministros, y él me contesta, le digo, me está pasando esto, nos está pasando lo otro, el alcalde está teniendo esos problemas, todo, y él me ha agilizado las cosas, me ha buscado soluciones y pues en esos temas uno se siente agradecido. Ramos indicó que siente el apoyo que está brindando el mandatario. Yo con esa crítica sigo, pero yo quiero decirle que a uno se sensibiliza cuando pasan estas situaciones y siente el apoyo, y yo sí he sentido el apoyo del presidente en estos días, y también quiero decirle, cuando las cosas se hacen buenas, hay que reconocerlas, cuando las cosas se hacen mal, hay que notarlas y hay que decirlas. Sí, yo siento que hoy, yo siento que estamos a cuatro, cinco días, seis días de la emergencia, y este no es el momento de hacer críticas, este es el momento en que unir fuerzas y sacar adelante y disimular cosas, y después nos sacamos los chapos sucios más adelante, pero ahorita es uniendo fuerzas. Indicó que hay situaciones que no comparte, como por ejemplo el crecimiento de un 40% del presupuesto en los últimos cuatro años, la poca ejecución y otros. El presupuesto que entrego para el 2018 es un presupuesto triste, es un presupuesto triste, que voy a tener mi participación en el plenario fuertemente para decir al presidente que no me parece responsable, por ejemplo, que hay ministerios que están quedando con presupuesto para el primer semestre, para el primer semestre del próximo año. Eso quiere decir que Dios nos haga reconfesados de que tengamos una camada de diputados responsables, porque entrando hay que meter un presupuesto extraordinario. Así es que eso no es responsabilidad, eso no es dejar un país en buenas condiciones. La legisladora confía en que Pérez Celedón pueda salir adelante y agradece el apoyo que viene desde Casa Presidencial. ¡Gracias!